Porque yo, al igual que muchas personas en Colombia, me uno a la campaña de pintarse los labios de rojo para decir no más contra la violencia de la mujer. Precisamente hoy que el mundo conmemora esta importante fecha, se realizó el lanzamiento de la edición 2014 de Miss Mundo en Londres. Las candidatas hablaron del asesinato de la representante de Honduras, quien iba a este certamen. A pesar de la emoción que produce participar en Miss Mundo, el asesinato de María José Alvarado, representante de Honduras, ensombrece el evento. Desde Londres, las concursantes han manifestado con sus oraciones su apoyo a la familia y hoy, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, rechazan de manera contundente este acto. Estamos acá disfrutando lo que es eso, viviendo la experiencia. Y ella no pudo, entonces es algo como, si me entiendes, es como doloroso. La final se disputará entre concursantes de 124 naciones y se celebrará el próximo 14 de diciembre.